al borde en este jueves 18 de agosto comenzando las mujeres al borde en estrella noventa la noventa punto cinco FM Paloma Rodríguez y esta servidora les damos la bienvenida a otro mediodía. Hola, hola, bienvenidos todos. ¿Cómo estás? Hoy es jueves, hoy es jueves, mañana es viernes, pero también al mismo tiempo como martes, entonces yo estoy un poco confundida con los días, entonces no sé, ahorita hacía como un calorazo, hace un calor en general, pero ahora está como nublado, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos viviendo en el trópico. Todo está muy confuso, no me gusta tanta confusión, ¿qué pasa, Ingrid? Que se organice. Es el trópico y aquí tenemos esa maravilla de salir con un solazo y de repente dejaste la sombrilla porque todo pinta bonito y llueve, o como ayer que yo tenía estructurado unas grabaciones en la zona y cuando veo el Weather Channel y veo Nameth, dice que vienen vientos y truenos y centellas. Pero hubo un solazo ayer. Cancelo todo y cuando veo las tres de la tarde aquel sol brillante, digo yo, Dios mío, y óyeme, no es Onamet, el problema es que vivimos en el trópico, porque lo busqué en el Weather Channel y me mandó a trancarme y no hacer nada en la calle y ese sol resplandeciente. El otro día pasó todo lo contrario. Entonces, sí, estamos en el trópico, manejen ese dato que tenemos que andar con una sombrilla siempre, con un abriguito guardado y un tras de baño. Exacto, tú tienes que andar en short en tras de baño, pero con un abrigo y una sombrilla. Y todo eso es como demasiado confuso. Yo quisiera que si hay alguien que nos esté escuchando y que me pueda decir cómo y dónde yo puedo saber qué va a pasar con el clima. Yo quisiera que me lo digan, porque yo de verdad no lo entiendo. A esas personas que tienen que sacar cédulas o actas de nacimiento, que tienen que hacer ese tipo de cosas que normalmente se hacen en la Junta Central Electoral, pero que ustedes saben que hay centros de cedulaciones que se manejan en diferentes lugares. Qué bien está la de 360, la de Galerías 360. Acudí hoy conmigo que cumple 18, Dios me lo bendiga, Andrés Ricardo. ¡Ay, felicidades! Y fuimos con su cédula de menor para su cédula de mayor. Ya la tenemos, señores. Las cosas buenas hay que decirles. Esa oficina gubernamental que está en 360 para cedulación y demás, está funcionando increíble. En una hora resolvimos todo sin pagar peajes, sin relaciones. Pero así, llegamos, hicimos nuestra fila y resolvimos. ¡Al borde! Tú sabes que eso le tengo que dar. Así que qué bueno, de verdad. Ahora que vamos a pasar casualmente a hablar unas cositas de política de lo que se ha estado hablando del discurso del presidente Luis Abinader, que yo le tengo que dar algo a la gestión pasada, y fue que ellos comenzaron la digitalización de muchos procesos de una manera súper bien. Si algo, está el tema de tú pagar tus multas, el tema de tú poder pagar impuestos a nivel radical, eso es un gran logro. Eso es porque lo estamos disfrutando. Es un gran logro. Al borde. Buenas chicas, hermosas. Nacha, mi amor, dime, tú me dices el clima, Nacha. Yo tengo, yo lo busco en Google. Ok. Ajá. Ahí hay una emisora por la mañana que oye, ese muchacho te dicen. ¿El pan pan y el vino vino? No, no, esta tarde va a llover con rayos y centellas. Y así es. Lo que pasa, no, lo que pasa es que tú sabes que los aguaceros no llueven en el país entero. No, claro. Si no es por zona. Óyeme, Ingrid, cuando aquí llueve, es raro que no llueve en San Carlos. Es muy raro. Y tengo amigas por sectores que nos comunicamos. Oye, y hay un aguacero grandísimo. El domingo fue que yo salí. Ajá. Y eso estaba, oye, por allá por la ciudad estaba lloviendo y aquí el agua fue hasta la dual de con Pedro Livio. Aquí en Arroyondo no cayó una gota de agua. Sí. Yo, hoy el clima empezaba a las once, pero tú sientes esa brisa de agua. Porque tú sabes que el agua, las nubes se van trasladando. Oye, yo tenía que lavar hoy, mi amor. Yo me levanté a las siete y ya me iba a pasar doblada y guardada. Hoy no se lava. Nacha, esto no es fácil. Hoy no es un buen día para lavar. Señores, ¿quieren que hablemos de la respuesta que le dio el expresidente Leónel Fernández a Luis Abinadera? Ayer teníamos aquí al demócrata. Hicimos un pequeño análisis de las palabras de nuestro presidente antes de ayer, el día de la restauración, donde realmente lo que más hicimos fue halago. En general, muy buen discurso, muy acertado, muy prudente y sí se destacaron algunas cosas que dijo donde, como decías tú, cuando abrimos, tiró su bombazo a esa oposición que le está dando en la madre y, bueno, pues ya para el que no se conectó ayer, decía el demócrata, para los que no se dieron cuenta que el presidente, cuando se, cuando hizo la elocución de antes de ayer, se refirió puntualmente a obras que hacían, habían sido sobrevaluadas en la gestión del presidente Leónel Fernández, y con esto decía el demócrata, que él entendía que se estaba poniendo la carta sobre la mesa como que, ojo, tú eres el candidato más fuerte que irá contra mí de él ir a la reelección, pues probablemente el sacar esto a colación haga que de alguna manera el Ministerio Público ponga la mirada, no solamente en el gobierno de Danilo Medina, como lo está haciendo actualmente, en la corrupción que se está investigando y sancionando por primera vez, sino que también desvíe la mirada hacia lo que fue la corrupción dentro del gobierno de Leónel Fernández, y Leónel cogió su puya, cogió su bombazo y respondió. Tú sabes que, antes de decir casualmente lo que dijo Leónel, en una interesante conversación que tuve en el día de ayer con una persona, ha llegado a mí que ha trabajado tanto en los gobiernos de Leónel como los de Danilo, como ahora el de Presidente de Lujo Minader. Esas son personas que son técnicas. Es correcto, tiene 12 años en el Estado. Exacto, que no están por políticas, sino por sus capacidades. Es correcto. Me encantaría que fuera siempre, pero bueno. Y hay muchísima gente así, o sea, no podemos, hay muchísimas personas que trabajan en el Estado, que tienen, señores, todos los años del mundo trabajando, y no tienen que ver con eso, y por eso no debemos de siempre, que a veces siento que se juzga, se generaliza y se juzga a las personas que trabajan en el Estado, como, ah, tú eres un corrupto, tú eres un pegado, hay muchísimas más personas técnicas que tienen todos los años del mundo que no tienen nada que ver con gobierno, pero algo interesante que me dijo, es que, obviamente, uno desconoce de eso porque es algo muy técnico, que es el tema de la ley de compras y contrataciones y las modificaciones que se llevaron a cabo, incluso dentro del gobierno del periodo del presidente, el doctor Leónel Fernández, y que fueron positivas, pero esos cambios se hicieron ya en su última gestión. Entonces, estaba diciendo, de querer ver ciertos y ciertas irregularidades en compras antes de que pasara eso, es muy difícil porque no está la documentación y por eso hicieron incluso estas modificaciones del lugar para tratar de evitar que hayan esos escapes millonarios que habían, pero aún después de la ley, como era una práctica, y había una falta de consecuencias, y de fragmento de consecuencias se seguía llevando a cabo. Eso me pareció sumamente interesante cuando me hizo ese comentario, de que hasta qué punto sí se puede llevar. Hay procesos, es correcto, hay procesos que, o por desconocimiento, o por mala práctica, o por mala fe, se blindan, o no permiten que se lleven a cabo correctamente para poder hacer un enjuiciamiento. Ese fue el caso, señores, muy popular, de Félix Bautista, precisamente del equipo de Leónel, una persona con unas acusaciones y denuncias sobre él terribles, donde se llevó a enjuiciar, a investigar, a llevar a cabo la denuncia, y le tocó incluso a Jenny Berenice, decir abiertamente, señores, el caso, él salió libre, él salió libre, aunque estaban todas, todas las, toda la documentación clara de que había una culpabilidad, sin embargo, por la manera en que se llevó a cabo, o por la, ella lo que dijo fue que por la manera, o por la ley que tenemos, porque hay leyes que también están redactadas, o están hechas de una manera que no nos permite hacer las cosas bien, aun cuando tenemos todo, o sea, el tema legal es muy complejo, y hay gente muy corrupta que ha quedado libre, como ese caso que menciono por ahí, porque sencillamente no se pudo, no se pudo legalmente probar nada. Y es que, y ahí es que vamos a la brecha de información que hay, porque yo estaba diciendo, y esto vino a raíz de un comentario que yo decía, cómo uno ve ciertas estadísticas y ciertas cosas de aquellos momentos y eso, me dijeron que muchas no existen, porque por el tema de la ley, yo solo estoy diciendo palabras más palabras menos, tú sabes, en modo llano, a partir de que se hicieron las modificaciones del lugar para la ley de compras y contrataciones, que todavía se rige actualmente, que lleva un control de un proceso más transparente, si se puede así decir, no existía antes, pero casualmente refiriéndose al caso de Félix Bautista, que fue uno de los gestores de uno de los proyectos, el cual el presidente Lujo de Binader, como yo dije, tiró ese bombazo, que nombró, Leonel no se quedó callado, y se refirió ante eso, él dijo, él habló, primero, perdón, primero, antes de lo de Félix Bautista, hice un, tuvo una confusión, él se refirió a algo que yo le tengo que dar la razón a Leonel, a la comparación de costos de obras construidas, y dijo que se trata de una grosera manipulación, confrontar trabajos hechos y el funcionamiento con los que el presidente tiene en la cabeza, con eso dicho, él estaba hablando en ese momento realmente del metro y el tema de la comparación con la extensión que se está haciendo ahora. Pero la comparación fue con los parqueos de la universidad. No, es que hubo varias comparaciones, una de las comparaciones, que para mí fue la más fuerte de los parqueos de la universidad, y no tengo escrito aquí si hizo alguna alocución al respecto, si se refirió en eso en su discurso, sabemos que era un discurso muy largo, y el expresidente Leonel Fernández, sí dijo sobre el método que no es lo mismo tú hacer algo sobre tierra que bajo tierra. Por supuesto. Y por supuesto, eso, o sea, se cae de la mata, que es verdad. Sin embargo, no quita, no quita. Eso es una de múltiples acusaciones. Exacto, no quita que posiblemente en su momento sí estuvo sobrevalorada aún todavía la obra. Mira, yo me puse a leer en los diferentes periódicos que respeto, ¿verdad? Que se hicieron eco de esta noticia donde, de la crítica que le hacía Leonel al discurso. Y si ustedes se ponen a leer los comentarios de la gente, yo me sorprendí de ver que no todo el mundo, es como que yo digo mucho que aquí el pueblo olvida, yo me sorprendí. La mayoría de los comentarios eran diciéndole verdades a Leonel Fernández, como tú, quién eres para hablar, cuando, y fueron sacándole todos los trapitos al sol. Y yo me di cuenta que el pueblo definitivamente ha despertado, yo siento, que aunque nos falta mucho, pero desde que nos aglomeramos en la Plaza de la Bandera, yo siento que ha habido un avance, que tiene mucho que ver con las redes sociales, el empoderamiento de muchos civiles que ni siquiera son periodistas, que ya ellos se hacen eco de las noticias, de las denuncias, que no pasan una sin grabarla, sin fotografiarla, sin subirla. Entonces yo siento que hay un pueblo más despierto. Y me sorprendió ver la cantidad de gente que lo desmeritaba en su opinión, precisamente por toda la cola que le pisa, lamentablemente, cuando tú tienes una larga cola que te pisa, tu credibilidad a la hora de criticar lo actual, pierde un poco de valor. Totalmente, y el presidente, el expresidente Leonel Fernández se refirió a la locución de Binader como dos años de gobierno con mucha espuma y poco chocolate. Así precisó él, debido a la cantidad de picazos, exageraciones y promesas incumplidas que, según él, han predominado en la actual gestión. Él afirma que el PRM se ha caracterizado por el síndrome de los picazos y de obras sin realizar, refiriéndose a la cantidad de infraestructuras viales anunciadas por el mandatario en diferentes lugares del país. Y él dice, al evaluar que el gobierno ha prometido 223 obras en todo el territorio nacional con una inversión proyectada de 452 mil millones de pesos. Entre esas, mencionó algunas de las que está y criticó que Binader anunció 62 mil soluciones habitacionales, pero hasta la fecha, el Estado solo ha entregado 28 mil de las 62, de las cuales se han distribuido 215 viviendas entre los Alcarrizos y Azoa. Entonces, básicamente, así como toda oposición, hicieron oposición. ¿Tú sabes lo que a mí, y lo compartí en Twitter ayer, yo me puse a ver así diferentes opiniones de los diferentes candidatos, porque también tenemos al PLD, que obviamente no se quedó atrás, y tuvo al secretario general, Charles Mariotti, diciendo que el gobierno de Luis Abinader y el PRM están arrebatando la esperanza a los dominicanos. Oh, wow. En estos dos años de gobierno, la gente ha pasado de la alegría a la incertidumbre y apatía. Y Abel Martínez lo calificó como una obra teatral y con un público prepago, donde no trató los problemas nacionales. Y, como yo digo, oposición, haciendo oposición. Aquí estamos informando. Oposición, haciendo oposición, pero que duraron 20 años y no solamente no resolvieron, sino que desfalcaron el país. Pero a mí, oposición, haciendo oposición. Entonces, yo veo en Twitter como algunas personas de la oposición comparten ciertos datos que difieren de lo que el presidente Luis Abinader dijo en su locución. Y yo dije, en Twitter puse, a veces me pregunto, ¿cómo es que todo el mundo da datos diferentes de lo mismo? O sea, yo no lo entiendo. Por un lado, el presidente dice una cosa y la oposición, entonces, tira otro número. O sea, en buen dominicano, todo el mundo jala para su lado y, al final, a quien tú decides creerle es lo que va para ti va a ser la verdad. Porque cuando tú te pones a ver, hay ciertos datos que el presidente tira que es imposible tú googlear. Tú tendrías que ir a Hacienda, tú tendrías que ir a ciertas oficinas y tú exigir esas documentaciones y esos informes, que es que es imposible para un civil cualquiera decidir, déjame ver quién está diciendo mentira. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Muy difícil accesar esa información. Sí, cada cual tiene que saber, pero si una persona está despierta y está atenta y vio lo que pasó en los pasados años y en todos los años que esas personas, tanto el PLD como cuando era el PLD de Leonel y con el PLD de Danilo, sabemos lo que pasó. Creo que eso está bastante claro. Entonces, por otro lado, porque esto solamente fue la bienvenida. Ay, mira, tenemos una llamadita. Hola. Por otro lado, quiero aprovechar antes de ir a la pausa y hacer una denuncia pública, porque tengo una amiga que se quiere montar en la tribuna, le di permiso, por supuesto, porque en el residencial Quisqueya, la calle Boechío, llevan más de 24 horas sin luz. Aparentemente es una avería eléctrica. Sin embargo, a pesar de las denuncias de los vecinos, aún no llegan las autoridades de EDESUR, los vecinos denuncian que han estado sin electricidad, se le están dañando los alimentos, no tienen agua, por lo tanto, convivir con adultos mayores, con niños, en este extremo calor, se hace muy difícil. Entonces, ellos hacen un llamado a las autoridades, atención a la dirección de EDESUR, desde el residencial Quisqueya, repito, que lleva más de 24 horas sin servicio eléctrico. Residencial Quisqueya en la calle Boechío. Así que, ojalá que uno de ustedes, allá en EDESUR, nos esté escuchando y puedan socorrer a esta comunidad, porque en este momento, con este calor que se está viviendo, 24 horas ininterrumpidas sin energía eléctrica para una comunidad de familias, es insostenible. Así que, por favor. Es que pasa a ser un problema de salud. Totalmente. Eso pasa a ser un tema de salud, porque el tema del calor y, obviamente, el que los alimentos no estén refrigerados como deben de ser, se puede, primero, hasta intoxicar el cocinar o no poder trabajar con ninguno de esos alimentos que están manejados a temperaturas incorrectas. Y, obviamente, con el calor y el sofoque que tiene, óyeme, una persona no puede vivir. La luz no es un privilegio, es una necesidad. Definitivamente, y eso sí es un tema que yo quisiera que cada vez prioricemos más en nuestro país. Voy a decir, como diría Bárbara, el presidente, atención, Luis Abinader, que resuelva el tema energético, de toda una vida, de mis 54 años, se va a casar con la gloria, señores, porque nadie ha podido. Nadie ha podido. Al borde. Tú sabes que cuando él estuvo, y le voy a hacerte comentario, de nuevo, así, ya para terminar, entre las cosas que yo he estado, porque uno aprende todos los días de cómo funciona, en la locución del presidente, Primero vamos a coger esta línea. Hola. Hola. Querida. Dos cosas. No, si tío Abinader resuelve el lío de la luz, lo vamos a nombrar presidente plenipotencial. Óyeme, yo creo que va a ganar muchos adeptos. Muchacha. Paloma, cuando tú dices ahorita que uno no sabe a quién creerle, yo opto por, como dice el refrán, cada cual es feliz con la mentira que más le gusta. Y tú, ah, habló una mujer. Ya me se le digo, óyeme, un presidente no se va a sentar. No, bueno, para sentarnos, él estaba parado. No se va a parar a una locución, a una nación completa, a decidir un número que no es, porque se han visto tantas cosas en el mundo que yo no puedo meter la mano en fuego por nadie. Yo no meto la mano en el fuego por nadie, pero si yo, como, no como, óyeme bien, no como comunicadora, como dominicana, ¿verdad? Que nunca he trabajado en el gobierno, en ninguno del gobierno, aunque públicamente es obvia mi simpatía, porque yo quise un cambio, sostengo que quiero el cambio por la democracia de nuestro país. Era necesario para mí, como dominicana, inminentemente un cambio por un tema de salvaguardar la democracia, porque cuando pasan demasiados años, un solo poder es muy peligroso. Entonces, eso por un lado. Ahora bien, yo particularmente he seguido que en mi etapa adulta pude ver tanto el gobierno de Danilo como el de Leonel y pude ver luces y sombras, porque los dos tuvieron sus luces, pero tuvieron sus sombras. Y cuando vinieron las sombras, que fue el tema sobre todo de la corrupción, fue donde ellos encontraron en mí, en mucha gente, personas que definitivamente estamos como predispuestos. Entonces, de este lado, solamente llevan dos años, pero siento que es definitivamente un líder, un líder, porque el líder puede nombrar personas, como decía el Candyman, es un papá que adopta hijos que algunos fueron bien elegidos y salieron buenos y otros fallan y otros fallan. Sin embargo, él como líder me merece mucho más respeto y credibilidad. Al borde, hola. Vamos a ver qué dice la gente, al borde, estas líneas. Hola. Ingrid. Mi amor. Buenas tardes, chicas. Y afianzando un poco lo que tú dices, yo también soy una persona preocupada por la democracia. Y entiendo buena la plataforma para solicitar a los electores en este país que tratemos de ser, sobre todo a las personas que no tenemos ningún tipo de afiliación partidaria, que tratemos, sobre todo cuando hay esas elecciones, para elegir a los diputados y los senadores. Señores, busquemos, investiguemos quiénes son, porque nuestra vida, de alguna manera, depende de las decisiones que se toman ahí. Es cierto. De las leyes que se forman ahí. Ahora mismo la salud en nuestro país está en manos de esa gente. Y no han querido hacer la modificación de la ley de seguridad social. Y eso le está haciendo un hoyo al que se enferma, que no quiere enfermarse. O sea, la gente no se enferma porque quiere. No toma la decisión de enfermarse. Pero estos señores, esta ley es del año 2001, estamos en el 2022, no la modifican, no integran los medicamentos que ahora los médicos indican. Sí, el tema de salud. Sí, te doy toda la razón. Es un tema muy delicado donde falta demasiado todo por hacer al borde y que nos hace muy vulnerables. Hola, mi amor. ¿Qué tal? Óyeme, a Binader le escriben los discursos. Claro. No es a Binader que no son sus asesores. Mi amor, eso es lo que hace un presidente que se repete. Lo que están con él. Óyeme, a Binader, yo no veo que ninguna de esa gente defiende a Binader. ¿Tú crees que la reforma policial se va a hacer con el mismo Código Civil que hay? No se puede hacer, Ingrid Gómez. Es que aquí, mira, hay gente que no sabe ni quién es senador ni diputado por su provincia. Literal. Porque se jodan aquí y no vuelvan jamás en la vida. Óyeme, Nacha. Sí, Nacha. Óyeme, aquí tú sabes cuál es el problema de la luz. Lamentablemente, que lo que a Binader nombró ahí, no sabe ni tiene gerencia. Eso no es por a Binader. Eso no es por a Binader. No, pero yo no estoy diciendo que sea por a Binader. No, no. Yo estoy diciendo que el tema de la energía eléctrica y de las carencias en ese sector, yo lo vengo viviendo y tú, Nacha, también desde toda una vida. Y yo lo que digo es que todavía, por más que se han intentado hacer muchos cambios, todavía sigue siendo un problema serio, igual que el agua. Pero en el caso de la energía eléctrica, en realidad es un tema que yo no puedo... No paga tanto, para colmo. Óyeme, y se han dado... No paga tanto. Y también se han hecho... Han pasado cosas que no han debido pasar y han empeorado la situación. Es un tema delicado. Óyeme, pero para hacerle un comentario de alguien que me dijo algo, que ustedes me pueden llamar y decirme, sí, Paloma, eso es verdad o no es verdad. Palabra más, palabra menos, en palabras llanas. Dentro del discurso del presidente, él hablaba de una licitación de urgencia, qué sé yo, cuántos kilowatts, qué watts, qué watts, qué watts, qué 400, qué 300. No entiendo nada. Y yo, yo en verdad no tengo idea, no estoy entendiendo lo que él está diciendo, o sea, no voy a mentir, pero yo lo que entendía era porque él está hablando de un tema de abastecimiento, vamos a decir, de luz. Y según alguien me explicó brevemente, es como que hay más personas ahora que utilizan luz, que tienen acceso, o sea, en pleno siglo XXI, que hay muchísimas personas que obviamente así como no tienen acceso a agua, no tenían acceso a luz. Es cierto. Entonces, cuando tú tienes más demanda, es como el país no tiene... No estaba ready para el aumento de la demanda. No tiene la capacidad para la demanda, que ha ido aumentando, sobre todo cuando todo el mundo se queda en casa, que fue pandemia y pospandemia. Entonces, era como, según lo que me explicaron, por ahí viene el problema. Yo no estoy justificando el problema, porque hello, eso es algo que ellos tienen que resolver y tú me excusas, pero si para colmo me estás subiendo a la luz, ese problema se tiene que resolver ya. Pero eso fue como que lo que me explicaron, porque yo no entendía. O sea, mi cabeza todavía no comprende por qué se va a la luz. O sea, eso es algo que yo todavía no entiendo. Según en lo que me dijeron, es algo así. Luego tenemos un experto, porque eso es un tema del que yo no puedo hablar realmente, porque sería muy bárbaro de mi parte, porque es un tema muy complejo, como tú dices, y muy técnico. Sumamente técnico. Y muy técnico. Sumamente técnico. Porque definitivamente vamos a buscar a alguien que nos dé un poco de luz sobre el tema de la luz, para nosotros poder ser voceros de ustedes y seguir exigiendo que esto mejore nuestro país. Miren, vámonos rápidamente a una pausita, porque volvemos entonces con las noticias, por si no te has conectado. Ey, hoy tenemos a la doctora Itches, la psiquiatra al borde, con un tema buenísimo. Recuerda que estamos en Estrella 90, al 90.5 FM, pero que estamos también en YouTube, Mujeres al Borde, RD, en vivo. Volvemos. Música 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 Música